Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, bienvenidos al patio Volantín. Hoy día tenemos un evento bien especial porque tenemos aquí a un gran amigo, un gran cantor que va a compartir su sabiduría con nosotros, su picardía, Don Roilán Chirigua González. Hoy yo quiero presentar a un cantor de renombre, Adrián González, su nombre, y le dicen Don Roilán, como ustedes bien verán, él trae su picardía que comparte en este día en estas artes antiguas, así presento al Chirigua a su canto y su poesía. Yo soy un viejo cantor que le canta a los chilenos, siempre he soñado ser bueno, pero no soy el mejor, canto eso sí con amor, a mi tierra y a sus cosas, a sus estampas hermosas, a la la bondad de su gente, que el que canta es porque siente y hace sentir también goza. Y le canto a la alegría para que estemos contentos y le pongo más aliento. Con algo de picardía y si llegan tristes días y siento pena y dolor, soy el más triste cantor, lo cierto es que siempre canto, con alegría o con llanto, sigo dándole color. Hoy me quiero presentar, porque no soy muy nombrao, ni tan sabio ni letrao, soy un cantor popular, por eso quiero cantar, pa' que vean cómo sale, si ven que mi canto vale, que lo sigan escuchando, para ustedes va cantando, Froylan Chirigua González. ¡Bravo! 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 De las mujeres que fuman, dicen, hablan de tú y todo eso. ¡Bravo! 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 También los impotentes visitan esas casas, botando a sus amigos que son reyes para amar, mientras que a sus mujeres las mantienen colgadas, porque no se les para ni cuando van a viar. Y mientras esta gente visita los burdeles, gastando su dinero en amor artificial, la esposa con segundo, amándose insaciables, le sacan brillo al sable, viendo el día aclarar. ¡Bravo! 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 Esta es una canción de corte social, ¿no? Y encierra una lección muy grande para aquellos que no aprecian lo que tienen en su casa. Claro que a veces la señora tampoco los aprecia los burdeles. Se produce un empate. Ahora viene una cueca que no es mía. Pero, como está en uno de los trabajos de Don Froilán, decidimos incorporarla. Le vamos a echar la culpa al folclor, no tengo idea quién la hizo. Es la cueca el peo. Bonita, ¿eh? Sí, sí. Aro, aro. Aro, aro. Aro, aro, aro. Bueno, espérate. Después de eso vamos a hacer un aro. ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ahí va, aro! ¿Se acordó? ¿Se acuerda? Bueno. ¡Telio! Esto porque soy abstemio, ya nunca más beberé. El trago lo dejaré, me retiraré del gremio. Ya no seré más boheme, ni me andaré copeteando, ni mis labios ensuciando con este trago que atrapa. Estaban agarrando papas y estoy puro bien, entonces... ¡Estoy tomando vodka! ¡Aplausos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Me peí! ¡Me peí con disimulo! Ay, 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 pero hice, pero hice mucha fuerza Ay, 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 pero hice, pero hice mucha fuerza Ay, ay, pues me cae, pues me cae y doy todo el culo Ay, 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 porque sal, porque salió con sorpresa Ay, 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 me peí, me peí con disimulo En la puerta del foto, ay, 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 me pica un piojo Le mando un solo peo, ay, 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 le volo un ojo En la puerta del foto, ay, 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 me pica un piojo Le volo un ojo, sí, ay, 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 hay que esforzarse Apretar los cachetes, ay, 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 pa' no cagarse Ándate, ojo Manulo, ay, 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 picarme el culo Muchas gracias 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 Gracias